Tras 50 años de su constitución, IDESAN trabaja desde esa nueva administración para consolidarse como la institución que financia el desarrollo de Santander, apoyando programas y proyectos que lleven implícitos beneficios sociales para las comunidades. El Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander y IDESAN se viene preparando para festejar sus 50 años con cambio de imagen y una reestructuración al interior de la entidad para brindar un mejor servicio a los santandereanos, teniendo como prioridad apoyar financieramente a los alcaldes del departamento para que cuenten con los recursos que necesitan para ejecutar sus planes de desarrollo. Una nueva imagen que de verdad dé la confianza y nos permita recuperar en el tiempo y en todos ustedes, en nuestra clientela, en nuestros beneficiarios y en la comunidad de Santander, que hoy estamos dispuestos a cambiar y a ofrecerle al departamento de Santander una entidad financiera con credibilidad, con confianza y con pleno conocimiento de lo que estamos haciendo para el bienestar de todas las santanderías. Entre los avances más importantes de la entidad se destacó que luego de cuatro años de no colocar créditos importantes, este año se tienen en estudio las solicitudes de 15 municipios para obtener créditos por un valor superior a los 12 mil millones de pesos. Teníamos cuatro años de no colocar créditos importantes para el desarrollo del departamento de Santander y como ustedes ven ya hay solicitudes de los diferentes municipios, solamente estamos llegando a 2,4,15 municipios donde ya hay solicitudes por 12 mil millones de pesos. Hemos firmado dos convenios con operadores de créditos con dos entidades de reconocida y buena imagen que tienen en la ciudad como es con Futuri y el mundo de Santander. Y de Santander busca posicionarse como el banco del departamento mediante esta reestructuración administrativa y financiera, proceso que se viene adelantando en convenio con la Escuela Superior de Administración Pública, ESA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!